De simpatía, podría decirse, de los candidatos y todavía no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Ayer estaba escuchando a nivel nacional y creo que un poco se traslada a todos lados, ¿no? La gran indecisión que todavía tiene mucha gente. Sí, en los sondeos que se hacen aquí también que hemos hecho, te diría que la segunda intención de voto es la indecisión. O sea, las mejores encuestas dan alrededor de 20, 20 puntos al mejor, casi en empate con otros candidatos. No lo voy a hacer autorreferencial para que tenga otro análisis, esto que digo. Y en segundo nivel vienen los indecisos. Y tiene que ver también indecisos y además vamos a ver seguramente un porcentaje, nunca fue alto el porcentaje de votantes en las PASO. Nunca tan bajo como ahora. Pero bueno, se está dando en el país un nivel de ausentismo en las elecciones muy alto. Y bueno, también es cierto que lo que tenemos que generar desde la política es la participación. Te dirán, bueno, flaco, no me gusta ninguno de lo que está. Bueno, participación es credibilidad que se pone primero. Si sos creíble, va a haber participación. Es así. Ayer yo pensaba, estaba escuchando ahí a alguien que ha escrito un libro, y en una radio de tirada nacional estaba escuchando que le hacían una entrevista a esta persona que habla de los discursos de los políticos. Hoy se extrañan los grandes políticos, con grandes discursos. Vos fijate que si uno... Poner el discurso solo no es nada, pero genera un poquito del entusiasmo y mantiene la llama viva, ¿no? Un Alfonsín, un Menem... Pero esos discursos no tenían... De la diametría. Estoy pensando en Menem. Síganme que no los voy a defraudar, que fue el eslogan. El eslogan, sí. Después eran dirigentes, eran políticos que no hablaban sobre la base de frases hechas permanentes y repetir eslogan todo el tiempo. Y hoy parece que el asesoramiento de marketing de la política es repetir eslogans. Repetí eslogan hasta machacar cerebro. Claro, un eslogan te aplasta los argumentos. Un eslogan ahorra argumentos, pero ahorra... Yo muchas veces creo no solo por estrategia, sino por pereza mental del que tiene que argumentar. Si vos tenés que estar en un lugar para convencer a otra persona y solo repetís eslogans... Y claramente es porque repetís eslogan cuando no tenés argumentos. Y lo importante es tener una posibilidad de diálogo racional, lógico y ameno, básico, en cuanto a lo que querés transmitir, sin ninguna complejidad. Porque no requiere mucha complejidad para explicar cosas. Más cuando son tan evidentes los problemas, ¿no? O los temas para resolver, desde lo político. Totalmente. Y más aún cuando... Hay cosas que no requieren ningún análisis y que sabemos que hay que hacerlas. Más allá de la bandera política. Hay puntos de conciencia. Pero vos fijate hoy que en muchos de los casos cuando los candidatos están dando explicaciones o llevan propuestas, esas propuestas abarcan a promesas sobre su propia gestión que no hicieron. Pero te están diciendo que la van a hacer si los volvés a votar. Bueno, empezamos desde el nivel nacional, ¿no? Si el candidato de... La promesa a presidente que tiene hoy el oficialismo nacional es el actual ministro de Economía. Con 150 puntos de inflación. No sabe cómo contener la inflación. No sabe cómo darle valor a nuestra moneda. No sabe cómo contener el valor del dólar. No sabe cómo generar empleo. No sabe cómo fomentar la industria y la generación de empleo. No sabe. Evidentemente que no sabe. Pero te dice, si me votás, te lo voy a hacer. Y bueno, a los hechos me remito. No me vengan con Macri. Porque si quieren también tenemos para Macri. Las cosas que se hicieron mal. Muchos. Muchísimas. Si no, no estarían estos señores. Pero muchísimas. Pero evidentemente que cuando vos sentás, en este caso, si tú hubieses sentado acá con Maza, esta persona te va a poder dar argumentos sobre la base de slogans. Porque sobre la práctica misma de su gestión, la su gestión está a la vista. Y si yo ahora sí tengo que hablar de mí, bueno, cuando hacemos cuestiones y exponemos cosas que creemos que están mal y que tenemos que corregir, quizás alguien cree que en seguridad hay cosas que están mal, que yo las puedo explicar cuando no dependen directamente del municipio. Pero en todo lo que tuvimos y tuve a mi alcance en gestión desde el municipio, entiendo que las hicimos y que por supuesto que estoy abierto a las críticas. Pero yo desde este lugar puedo defenderme con argumentos de cualquier tipo de crítica. Ya tenés un reemplazante en tu puesto. Ahora. Sí, temporalmente está el director Sebastián Berardone. Hoy. Mientras yo estoy de licencia hasta que termine este maratón de campaña que termina en una semana. Pero el día después, ¿volvés nuevamente a ocupar tu cargo? Sí. El lunes 14 estoy en mi puesto, sí. Claro. No es que yo pedí licencia hasta el 10 de diciembre. Yo tengo mandato del 10 de diciembre. ¿No hay anunciado de parte del intendente alguna figura de reemplazo? No. No depende del resultado eso. No depende del resultado de las PASO, digo. Ganes o pierden la interna lo mismo. No, no, no. Uno tiene una... Mi gestión termina el 10 de diciembre. Ahora uno está apostando y está trabajando para que el 10 de diciembre asuma como intendente de Pinamar. Bien. Y en eso estamos trabajando. ¿Sí se incorporó gente al área de seguridad? No. ¿Recientemente? No. No. Tenemos el último concurso que se hizo de incorporación de personal. ¿Entran por concurso absoluto? Sí. En tránsito, sí. En tránsito. En seguridad. Todo lo que es seguridad se entra por concurso. Empleado estamos hablando. Sí, empleado. No cargos jerárquicos. No, el cargo... A ver, supervisores también es por concurso. Hay dos personas contratadas con... Digo porque se emiten nombres, ¿no? ¿Quiénes son, Lucas? Bueno, mi secretaria y un ingeniero electrónico que está encargado hoy, Diego Porco, que está encargado de todo lo que es el tema de manejo del sistema de cámaras, junto con Gonzalo Albarracín, que son dos... Y Gonzalo creo que no es ingeniero, pero bueno, sabe mucho. Y Diego es ingeniero. Claro. Recibido en la UBA, que bueno que se dedica a todo lo que es la parte de tecnología. Y trabaja... Cuando le pregunten... Si quieran saber, pregúntenle directamente a la fiscalía. En alguna entrevista pregúntale al doctor Calderón. Ah, tiene contacto. No, Calderón se lo quiere llevar a la fiscalía. Claro. Entonces yo le dije, no, queda en el municipio. Del trabajo que hace, de cómo trabaja. Y eso es lo que realmente hay que construir desde la política. Son esos equipos que jerarquizan la administración pública, que son la mayoría en el municipio, en las áreas. Lo que pasa es que requieren de una organización y también de un aliento de parte de los jefes políticos hacia los trabajadores. Si a vos al empleado administrativo municipal lo tratás mal, la respuesta va a ser evidente. Va a ser una mala respuesta, una mala prestación del Estado. Si vos, de un día para otro, sin avisar, descabezás toda la administración municipal quitando las... No me sale ahora el término, pero cuando los... La jerarquía de mando requiere un reconocimiento en salario. Si vos tenés al controlado, quien controla y el controlado con el mismo sueldo, nadie va a querer controlar a nadie. Es un problema eso. Entonces cuando vos tenés ese plus, y de un día para otro lo eliminas sin decirle nada, descabezás toda la administración pública. Y eso nos pasó hace meses. Pero el escalafón está escrito, es algo fijo. Sí, pero hoy ese escalafón no rige porque tampoco se está alentando la formación por escalafón administrativo. Entonces si no lo alentás y de un día para otro descabezás toda la organización jerárquica, producís un caos en salud, en servicios urbanos y también lo ibas a producir en seguridad. O sea, es una cuestión de una cuestión técnico-administrativa el hecho de que no funciona en algunas áreas, decís vos. Eso es una buena excusa. Eso explica mucho del caos que hay en la comandancia, en las jefaturas de los distintos niveles de la municipalidad hoy. Cuando vos tenés eso... Suciedad en las calles, pozos, basura, recolección, autos abandonados, motos que giran a gran velocidad. Podría ser un ramillete de cosas... Bueno, te puedo explicar, hoy hablábamos de las motos, te puedo explicar uno por uno de todo eso. Ayer hubo un... casi un desafío. Bueno, ayer hubo un control, como los que hay todos los días y todas las noches, y una persona quiso escaparse y golpeó a un policía, a la gente de tránsito, y bueno, esa persona está presa. Yo lo que te explicaba, fuera del aire, es que la policía y tránsito no pueden entrar en persecución por una falta, por ruidos molestos. Solamente puede entrar la policía en persecución por delitos. Esos tecnicismos que no tienen sentido, ¿no? A veces... ¿Cómo le explicamos a la gente común que está la fuerza, está el delito y no se puede interactuar? Porque lo que hacemos... yo tengo que aplicar la ley. Yo no puedo decirle a la policía que haga algo que no está habilitado. Y lo que sí hacemos todos los días es esos controles. Pinamar secuestra motos con escape libre que están paradas, detenidas en lugares públicos. Ningún municipio te hace eso, nosotros sí. Todas las semanas nosotros secuestramos entre 5 y 7 motos, y a veces más. Hemos ya secuestrado más de 700 o 800 motos con escape libre. O sea, esto pasa todos los días. Yo te puedo pasar fotos todos los días de motos con escape libre. El tema es que hay que hacer paralelamente una campaña de concientización, que la hacemos conjuntamente con la campaña de represión para sacarle las motos a los infractores. Pero no se da abasto. No se da abasto, pero yo estoy seguro que de esto... Igual, a ver, la gran pregunta es... Son tantos. Estos infractores no se los puede marcar teniendo cámaras, teniendo todos los dispositivos de seguridad que hay. Bueno, tenemos hechas varias denuncias con esto para hacer allanamientos. No se puede hacer el secuestro, multa, algún tipo de infracciones. Está en la fiscalía esto. Lo que yo estoy diciendo es que ya tenemos en la fiscalía alrededor de 20 vehículos que están en infracción con nuestras cámaras que fueron aportadas a la policía, y el fiscal tiene que ordenar allanamiento y secuestro a la moto. Está en curso esa causa, y esa causa no tiene más de 15 o 20 días. Está en curso. Lo hemos hecho. Ahora, volviendo a lo que me decías antes, ahí se me acordó, el término que no me salía era bonificación. Cuando vos le das un plus por esta jerarquía... Un premio, digamos, una especie de premio. No, es tu salario por la responsabilidad que te cabe. Es como, el cajero de un banco no va a ganar lo mismo que otra persona que está cumpliendo una función netamente administrativa y no maneja dinero. ¿Por qué? Porque el cajero maneja dinero y tiene más responsabilidad. Si yo tengo que poner un supervisor para que supervise los turnos de tránsito, ejemplo que aplico a diario, el supervisor tiene que ganar más que el supervisado. No puede ganar lo mismo que el tipo que tiene el silbato en el cuello y anda caminando. Porque tiene más responsabilidad. Ahora, si yo elimino todo eso en toda la administración municipal, descabezo toda la organización municipal. Toda, digo, todo, todo. Y es lo que sucedió. Y es lo que pasó. Esto nos pasó hace tres meses. Pero hubo un despiole a nivel interno y el propio sindicato con acciones judiciales. Hubo que ir para atrás. Cuando vas para atrás después de que lo aplicás, el empleado también pierde credibilidad porque después no te quiere trabajar. Y dice, pues yo ahora no quiero ser supervisor porque cuando trabajo después no me pagan. No, no, te juro que te van a pagar, le decís vos como secretario. No te quiero nada, ya me lo hicieron tres veces que no me pagan. Y cuando llevas esto a la Secretaría de Salud, donde la atención puede hacer que uno se muera directamente, es mucho más grave. Y esto pasó. Pero no pasó hace 20 años. Estuvo pasándose muy poco. Y esto también lo cuestioné en el momento mismo de pasar. Lo que no puede es que esto vuelva a suceder. Y esto no es, muchachos, para que nadie se enoje. Porque el que me está escuchando que ahora se está enojando, esto se lo dije por escrito. A todos. Tuve reuniones con los empleados municipales y les expliqué esto. Dije, voy a luchar para que esto se revierta. Se pudo revertir, pero bueno, después de mandar dos o tres notas por escrito, con la promesa de que se iba a revertir, porque de hecho le habían quitado, no le estaban pagando esas bonificaciones a las jerarquías. Bueno, esto pasó en los corralones, pasó en la salud, pasó en la seguridad, pasó en todo. Bueno, cuando uno hace eso, si uno cree que hay recortes que hacer, justificados, tiene que ser quirúrgico. Tiene que tener un informe del secretario, el secretario tiene que responder y allí aplicar. Pero no se puede meter desde arriba del secretario cosas que no conocen y barrer a todos. Porque cuando barres así, haces un trabajo mal hecho. Y terminan pagando justo por pecadores. Es decir, el que trabaja, el que da su empleo, su esfuerzo y el que trabaja todos los días responsablemente, de repente no cobra su sueldo. Y después de tener que decirle, no, te prometo que ahora vas a cobrar. Y decir, no, esto lo hablamos el otro día con todo el personal de salud. Generó una desconfianza, a mí también me pasó, como secretario de seguridad, de todo el personal que yo dice, yo ya no quiero estar más a cargo de nada. A mí no me vas a poner a cargo una guardia, si después cuando me tienen que pagar no me pagan. No, pero vamos a reemplazar un psicólogo con un psiquiatra. ¿Qué tiene que ver el psicólogo con el psiquiatra? Son dos cosas distintas. No podés decir, ah, como tenés psicólogo, ahora no tenés psiquiatra. Dicho esto por la gente que sabe del área, que son médicos. Y esto significa también cuando no hay confianza, desde arriba de los secretarios con los secretarios. Si vos tenés confianza, sentás a cada uno de los secretarios, los secretarios te cuentan, y tratás área por área. Pero de un plumazo, barrer todo el municipio, generás lo que se generó. Lucas, ¿cómo resolvés el tema en servicios urbanos? Mantenimiento, limpieza, no sé, en general. En principio, adiciendo lo que te acabo, en principio, con control. Cuando vos ves... ¿Pero control de quién? ¿Del intendente? Bueno, el intendente es el jefe del departamento ejecutivo. Si el intendente pasa por una calle y ve un basural a cielo abierto, un mensaje de texto al secretario. El secretario, en 20 segundos, está llamando al supervisor, y el supervisor, en un minuto y medio, tiene que estar dando la orden de ir a matar a la basura. Bien. Si eso no pasa, no pasó por ahí ningún supervisor, ni el director, ni el secretario, ni el intendente. Porque si no, eso no podría pasar. Bueno, estamos hartos de verlo en verano, por ejemplo, cuando debería de haber alguien dando la orden de que vuelvan a pasar con los camiones de mayores... No, me sale contribuyente, pero los mayores aportantes de basura. Ah, sí, sí. Cuando rebalsan en el verano, que abran en todos los locales, y se tira permanentemente basura, resultado de las cajas de la mercadería que viene, debería de estar pasando permanentemente, y sin embargo, rebalsan y se ponen ya en los costados. Ese es el aspecto que da. Y no hay alguien que tome la decisión. No está categorizada la persona para que pueda tener una especie de control, por ejemplo, sobre esta empresa privada. Es difícil, porque es una empresa privada. Cada caso es puntual. Yo eso también lo pregunté en verano, y no habían previsto... Un vedor, por ejemplo, con autoridad suficiente como para poder... Que lo hay. El municipio lo tiene que tener cada área. Sí, por... Tiene hasta un vehículo dado por la propia empresa para hacerlo. Cuando lo pasa, fallamos los controles. Por ejemplo, cosas sueltas así de la empresa recolectora de residuos. Sí. Hemos tenido quejas de alta velocidad en el manejo en algunos camiones. Sí. Peligroso, lo he visto inclusive en forma personal, que parece que estuvieran pisteando a veces, manejando un camión que tiene varias toneladas. Eso con una llamada se soluciona. Con una llamada se soluciona a un supervisor. Segundo, zona céntrica. Ayer me pasó cuello de botella frente al hospital. Tránsito parado porque dos y media de la tarde, camión recolector de basura parado en medio de la calle, juntando... O sea, ¿no hay un cronograma lógico de decir la recolección en la zona céntrica se hace fuera de horario comercial? Y tendría que haberlo. Yo no conozco el organigrama de recolección, pero tiene que haberlo. Como también tiene que haber una cadencia establecida en verano que duplique o triplique lo del invierno. Más que duplique, triplique mínimo. Porque nos pasó que las islas esas ambientales de reciclado, viste que se transformaron en basurales inmersos porque rebalsaban de basura. Entonces pregunté, me dice, no, lo que pasa es que se organizó de una manera que pasan pocas veces. Bueno, pero díganle que pasan... Pasan más. A ver, te estás pensando un año para enero. Once meses preparando enero. Llega enero y no lo preparan. O cuesta más plata. Pero si cuesta más plata, tenés que pedir más plata donde corresponda. No, bueno, pero basta de aumentar el costo que tiene la recolección de residuos. Pero vamos a hacer esta discusión acá. Esto se llama, ahuyentando el voto de Raúl Pertifilipo. Pero Raúl, si vos tenés que demandar más trabajo, haciéndolo bien, no siendo irresponsable y trabajar mal, te va a costar más plata. Si vos en vez de pasar tres veces, pasás cinco, alguien tiene que poner la diferencia. Vos pensás que el empresario iba a perder plata. Pero vamos al origen entonces. Entonces el pliego está mal diseñado. No está acorde a la ciudad que tenemos. No, el pliego está bien hecho y el pliego prevé estas posibilidades de ampliar la frecuencia, pero tenés que ampliarla. Vos si no se lo pedís no van a pasar solos. Es control, vuelvo, es el control. Si vos pasás por esquinas en Ostende o barricadas de ramas en Pinamar, en cualquier parte que uno las puede ver, es porque ahí no pasó el supervisor y vio eso. La otra explicación sería, no sé, se rompieron todos los vehículos simultáneamente de recolección de ramas. El día que pase eso, harán un comunicado los responsables de las áreas explicando a la comunidad. Y no es suficiente, el supervisor no pasa, ¿no es suficiente la denuncia del propio frentista? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, ayer tuve una... Te digo una cosa. No van a... Ayer tuve... No, pero bueno. Es lo que estoy diciendo, es falta de control. Ayer tuve una reunión con vecinos cualquiera, gente normal, y me dicen, tránsito me pasó esto y esto. Están no cumpliendo las tareas que tienen que cumplir, caminando y no prestaban atención a la falta de tránsito. Me lo dicen a mí que soy el responsable. Entonces le digo, decímela ahora, y el día que pasó eso, porque hay un personal supervisor y yo sé quiénes son las personas que estaban en ese momento en ese lugar. Y así voy y yo averiguo. Y eso lo hago siempre que me pasa. Y así tengo mucha gente sancionada, hay gente que fue despedida, pero hay control. Por supuesto que uno no puede garantizar que los 1.300 empleados haya empleados que cumplen mal sus funciones, que siempre son la minoría, pero que haya gente que trabaje mal. El tema es cómo responde el poder político frente a esos empleados que trabajan mal. Tenés que aplicarle sanciones y corregirlos. Pero el poder político está para otras cosas. O sea, hay una estructura, que volvemos nuevamente, quizás estamos hablando de lo mismo, pero quizás la parte intermedia de la cadena de mando, que son los directores, los que están a cargo de cada área, ¿no? Son los que no actúan, entonces. Pero vos mismo me estás describiendo el mismo diagnóstico que yo estoy diciendo. Sí, bueno, es que el punto es muy claro. Si hay algo que no funciona, no funciona, no hay mucha lectura. Si vos tenés cada tres esquinas un basural que no estende, todo esto está fallando. Entonces, está el empleado que no la levanta, lo que tiene que levantar. Está el supervisor que no controla al empleado. Está el director que no controla al supervisor. Está el secretario que no controla al director. Y no pasa al intendente para agarrarlo de las orejas al secretario, al director, al supervisor y al empleado. Todo eso está fallando. A mí me vienen todos los días a decir que la Guardia Urbana, cuando sale, en vez de salir a patrullar, está durmiendo debajo de un pino, y cada vez que pasa un ciudadano pinamarese, ve la Guardia Urbana durmiendo debajo de los pinos, me van a decir, che, supervisores no tenés, director no tenés, secretario no tenés, y intendente no tenés. Pero si pasa eso una vez, al otro día tenés una sanción. Y por otro lado, aquel que actúa bien y le pone una garra increíble, como hay, como veo, en un caso, no sé, podría decirte un día, un temporal, ve a los chicos del servicio público, que salen por moto propio, a ponerle más de lo que realmente se le exige laboralmente. Tampoco tienen el premio. Bueno, y cuando hacían eso, les sacaron las bonificaciones, empezaron a ganar como el que trabajaba como un chanta. Y eso colapsó toda la administración. Yo te puedo dar un ejemplo de ahora, nombre y apellido, Sammy en los Corralones, tipo de toda la vida de Pinamar. Y me consta cómo laburá. Ahora, si vos le sacás lo único que tiene, que es el salario, a un tipo que labura como él, ¿y cómo lo convencés para que labure? Hay mil casos así. Seguridad en playa. Seguridad en playa en Pinamar tiene una de las mejores seguridad en playa, me atrevo a decir, del país. Con el mejor equipamiento del país, y más formado y capacitado del país, con concursos públicos para acceder a los cargos por rendimiento que no existe en el país. En el país. Ahora, seguridad en playa es un relojito como funciona. Y maneja 160 empleados. Funciona de una manera impresionante. Bueno, ¿y por qué? Porque hay control y compromiso con la gestión. Y cuando tenés que pagar al empleado que cumple, tenés que pagarle. Porque es un trabajo. Lucas, estuviste con el Colo Santilli. Sí. Hace unos días, ¿no? Antes de ayer en Tandil. Antes de ayer. La verdad que fue extraordinario lo que pasó en Tandil. Extraordinario por el ambiente que había. Extraordinario por el concepto, las ideas que está llevando hoy adelante Santilli, el trabajo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta. Desde la gestión, desde el compromiso de generar consensos en políticas a largo plazo a nivel nacional, que es lo que el país necesita. Por su compromiso con generar empleo genuino, con mano de obra agregada, para comprometerse también. Porque si vos no tenés una base de dignidad, que es primero el trabajo, que te permite la subsistencia digna de la sociedad, ¿no? No pensar que para vivir básico tenés que tener un subsidio estatal de un plan social. Vos tenés que generar empleo genuino. Con base en la justicia, la educación y la seguridad, en ese contexto, haciendo consensos a nivel nacional, que es lo que necesita este país. Y es lo que está pregonando todo el espacio. Desde Horacio Rodríguez Larreta, con el gobernador de Jujuy, con Morales como vicepresidente, con Gustavo Pose como vicegobernador y el Colo Santilli como gobernador. Ahora con Vidal también. Y con María Eugenia Vidal apoyando a Horacio a nivel nacional, que me parece que es un apoyo muy importante, por supuesto. Y eso se baja también, esa línea de pensamiento ideológico se baja a los municipios. Y nosotros, yo pienso exactamente igual cuando hablo de esto. Tenés que generar consensos. De hecho, en nuestra lista tenés personas afiliadas al peronismo, personas afiliadas a la coalición cívica, ARI, apartidarios, gente que viene de la extracción sindical. Tenés de todo, pero lo que nos une es una idea de municipio. Y yo creo que eso es lo que necesita el país. Tener acuerdos generales con planes de gobierno concreto. El país no resiste más un excluido. Un excluido más al país es algo que va a ser irreversible al sistema democrático. Y hay dirigentes de naciones que no ven eso. Que creen que todo esto pasa por todo o nada. Cuando se dice todo o nada, hay que, hasta su propio argumento, su propio eslogan que hablaba hoy, que son solo eslogans. Bueno, el mismo eslogan te dice, bueno, guarda que es muy probable que sea nada entonces. Vos no me podés prometer todo o nada. Y si es nada, ¿qué hacemos? ¿Que nos suicidamos? ¿Qué hago a mis hijos? ¿Le digo que se vayan del país? No me podés decir esto un dirigente. Y sin embargo esto es hoy un eslogan a nivel nacional. Salen los spots de campaña. Todo o nada. Bueno, pero todo o nada. Entonces es muy probable también que sea nada. Pero no me podés decir que es nada entonces. ¿No tenés que hacer algo? No nada. Bueno, son cuestiones que vamos marcando una enorme diferencia entre ambos espacios internos dentro de Juntos por el Cambio. Bien. ¿Cómo sigue la campaña? Porque estamos ya últimos 10 días, dijimos. Y para la campaña menos, porque el viernes ya se termina, ¿no? Sí. A ver, hablando con instituciones, estamos terminando eso, demandar que todos los políticos, todos los dirigentes fuimos. Tema boletas. Estamos yendo. Llevamos boletas. Eso pasa por casa. Bien. Estando en la calle. Fiscales. Juntando fiscales para el domingo 13. Y llevando un mensaje. Llevando un mensaje. Y en mi caso no es solo una promesa, sino que uno está llevando la gestión que realizó y decir que es en parte también lo que está llevando Horacio Rodríguez Larreta de la gestión, lo que lleva Morales de su gestión, lo que lleva Santilli de su gestión, Pose, como intendente de San Isidro. Entonces, estamos llevando nuestra gestión como principal crédito de lo que estamos diciendo. Entonces, uno dice, si esto lo logré en una gestión en estas áreas o en este municipio, sabemos cómo hacerlo a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel local, en mi caso, porque lo hemos hecho. Simplemente se trata de replicar esto en otras áreas, que es lo que te digo yo, por ejemplo, cuando hablaba de estas áreas que en el municipio no funcionan. Y te expliqué por qué no funcionan. Esa es la corrección que entiendo que hay que hacer. Y si nos toca perder, porque la gente no nos vota y vota mayor cantidad a nuestro adversario interno, creo que esto que estoy diciendo también está anotado por ellos para corregirlo. También hay que medir, es muy difícil, la eficacia de este mensaje. Quizás llegue a un mejor otro mensaje, pero lo importante es que de fondo esto se corrija. Ya sea a pura selfie, y a eso molestó mucho, a pura selfie o criticándolo como lo hago, esto hay que corregirlo. Porque si nosotros nos sacamos selfie y ganamos las elecciones con selfie, que está bárbaro, digo, ya po, muchachos, ganan con selfie. Pero el sistema de salud tenés que mejorarlo, porque la gente, cuando mi viejo estuvo en el hospital cuatro horas para que lo tienes y tuvo que ir, el año pasado, la selfie no te lo cura eso, a mi viejo no me lo devuelven. Entonces, como sea, nos daremos la mano, como corresponde, el domingo a la noche, y nos miraremos a los ojos y diremos, tenemos un compromiso para mejorar lo que falta mejorar por Pinamar. Y seguiremos adelante. Entre todos. Por supuesto. Por supuesto. Y sobre todo estoy hablando de nuestro espacio, estoy hablando de Juntos, de Juntos por el Cambio. Nos miraremos a los ojos y veremos las críticas que se han hecho, hay que cumplirlas y modificar los errores que hoy tenemos. Y creo que eso es el desafío. Hasta el cansancio te voy a preguntar lo mismo. A ver. Porque lo veo replicado a pesar de las acciones o de la intención. Hace unos días mostrábamos el desastre que es entrar a Pinamar, con lo bonito que es la parte interna de Pinamar. Sí. Cuando uno pone una pata acá, es como que ya no te vas más, ¿no? Pero cuando empezás a despejar, más allá de la mirada de un turista, empezás a ver el lado débil que tiene Pinamar. Sí, es cierto. Juntos. Y más cuando entrás a un jardín como Pinamar. Porque vos le preguntás a un turista y te dicen, ah, el lugar maravilloso donde ustedes viven, fantástico, está todo bárbaro. Hasta saludan al intendente, lo empoderan y por ahí le hacen creer de que está todo bien. No tengo nada contra los turistas, pero es la reacción que uno tiene como turista a veces, ¿no? Distinto es aquel que convive con la ciudad todos los días. Sí. Porque empezás a verle el lado... todo esto. ¿Qué pasa? Sí. La entrada de Pinamar. ¿Qué vamos a hacer con esa maldita presencia que estamos dando a auto incendiado? Parece Kosovo. Estás entrando en una película de terror. Bueno, sí. O sea, a mí no me digan que no se puede hacer nada. No, es que sí se puede. Alguien lo tiene que hacer. Tenés que coordinarlo para hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Y hay que coordinar con las autoridades de provincia y el municipio, con planeamiento, para hacer una entrada y poner, doy un ejemplo. Por ejemplo, vos tenés ahora esas letras verticales con plantas, viste, que son... a mí me encantan, grandes. Vos, el acceso principal a la principal localidad del partido, que es Pinamar... Sí, tendría que tener un cartel como... Bueno, tendría que... no, es que en un cartel no. Yo te digo, estas son maceteros grandes, colgantes, con que diga Pinamar. Pero eso es donde lo vas a poner. Y eso tenés que ponerlo en un lugar acorde, en la entrada, pero no arriba, al lado de los autos incendiados. Tenés que buscar un lugar alternativo para sacar esos autos. No es difícil hacer eso. Es relativamente barato, inclusive, hacer esas reformas para embellecer la entrada. ¿De quién es ese terreno? ¿Es del Estado? Hay una parte que es de la provincia de Buenos Aires, otra parte privada, que tenés que pedir permiso. Pero igualmente el Estado tiene a su cargo el poder de organización de todo eso. Hay que hacer parte de un proyecto. Como hoy se está haciendo el bunge cerca del mar, que viste que se está también refaccionando y remodelando la otra vereda de lo que ya se modificó. Y que estoy seguro que va a quedar muy bien, como también quedó muy bien todo el paseo en bunge que se hizo. Faltan bancos, falta luminaria. Pero bueno, sin duda alguna que Pinamar está en las partes públicas muchísimo más bello de lo que estaba hace 10 años. Porque en ese contexto me voy con el dron que tengo puesto con la mirada de la camarita ahí, mirando desde arriba ese desastre urbano, porque está dentro prácticamente de la ciudad, a pesar de que parezca que está en la entrada, sobre la ruta, pero es la bienvenida. Pero también me voy a la calle Cazón, donde está la Policía Federal, que incansablemente se lo hemos dicho a autoridades, inclusive de ellos. Se van a sacar todos los autos que hay abandonados de época histórica, que están sobre la vereda. Es la policía, no te puede decir la policía, usted va sin luces cuando ellos van sin luces. Digo como un ejemplo burdo, ¿no? Pero vos le exigís a un privado, le dejas una multa para que saque un auto abandonado en la vía pública, cuando la misma policía está mostrando exactamente lo mismo. ¿Y la policía no puede dejarlo en un depósito que no tenga un control policial a las 24 horas? No sé, un problema de la policía. Y bueno, pero eso es una discusión, pero la policía es la policía federal, ¿no es? Sí, no me importa. Estamos trabajando en la nación. Pero bueno, hemos mandado ya la cantidad de veces que se ha trabajado en eso. Y no lo sé. Bueno, yo te digo que es cierto, bueno, pero son cosas que te estoy explicando por qué. Y es importante, y tenés razón, nadie quiere vivir con un basural. ¿Por qué? Porque cuando te avisan de autos abandonados en la calle, y esto pasó hace semanas, mandó las fotos a tránsito y en 48 horas los autos habían sido removidos. Acá mismo, acá enfrente, ¿no tenían los autos abandonados de tu vecino? Estaban tirados acá. ¿Qué pasó? Hicimos la multa. Ahora, pero yo no puedo tocar un auto decomisado por la justicia federal. Entonces no puedo. Entonces son competencias que al ciudadano hay que explicarle, porque si dice Ventoso, entonces es un tarado. Me dice una cosa y hace otra. Pero no lo confundamos. ¿Hay algún teléfono de un amigo que veranea acá en Palantarones Cortos? En el verano debe haber que pueda mover lo que legalmente muchas veces se puede. No tengo el teléfono de un juez federal para que mueva los autos decomisados, Raúl. No sé si lo tenés vos. Yo no lo tengo. No lo tengo. Pero cuando es un auto que se puede hacer, como lo hemos hecho con todos los autos que hemos sacado de circulación, y soy el responsable de eso. Los depósitos fiscales. Los mando, mando la intimación y decíle a tu vecino cómo le sacamos los autos. Depósito fiscal. ¿Qué pasó con los depósitos fiscales? Los autos que hay abandonado también frente a la policía federal en la colectora que lleva hasta... Pero fíjate que donde está la policía federal no tiene el mismo corralón o el mismo depósito que tiene la policía. No, es vereda de la vereda. No, pero me refiero el que está cercado con policías frente al cementerio. No van al mismo lugar, si no llevaríamos todo ahí. Siempre pienso, mirá si el frentista quisiera construir ahí, no sé, un local que es netamente comercial, en Cazón, ¿no? Están todos los autos estacionados sobre la vereda en una condición de abandonado. Sí, pero hay otra cuestión. Pinamar no tiene lugares municipales para esos destinos. Prácticamente no tiene. Si tuviéramos mucho más, podríamos hacerlo. Yo creo que también es momento de que coordinemos y planifiquemos junto con otros municipios para tener lugares de depósito común. La policía federal es la misma. En Gésel, en Madariaga, en Pinamar y en el Partido de la Costa. Quizás se puede llegar a un acuerdo y pagarle a Madariaga, que Madariaga tiene 3.000 kilómetros cuadrados. 3.000. ¿Sabes lo que tiene Pinamar? 50. Mirá si hay diferencia. Y eso nos pasó a todos los municipios costeros en relación a los municipios antiguos que se idearon cuando se creó la provincia de Buenos Aires. Volvamos al tema de servicios públicos. Hay una clave y más o menos conocés cuál sería una fórmula de solución. Sí, porque lo he aplicado y funciona. De hecho, por ejemplo, José... ¿Qué es jerarquizar al empleado? Claro que sí. Formarlo, capacitarlo, pagarle como corresponde y que trabaje a gusto. Y cuando trabaja a pagarle, le exigís a cualquier empleado y cuando tiene que recibir sueldo no lo cobra, ya cagó la discusión. ¿Qué planificación vas a hacer? Vas a traer al funcionario público condecorado a nivel mundial por ser el mejor del mundo y cuando lo pones a dar indicaciones y órdenes y en el momento de pagar sueldo no le pagás a su empleado, y al otro día no tiene más capacidad de mando porque nadie le responde si no le pagás. Se acabó. Le van a decir, bueno, así ahorramos, pero no es la manera. Lucas, gracias por... ¿Cómo sigue tu campaña, Lucas? No me quiere dejar. ¿Cómo sigue? ¿Hay alguna visita? ¿Vendrá algún funcionario nacional o... después de las PASO? Vamos a ver si podemos hacer que venga, que para nosotros sería muy importante, Facundo Manes. El otro día estuvo en Tandil. Ah, lo mismo que estuvo en Tandil. Sí, y la verdad que Facundo es una persona que nos dijo, nos prometió realmente que va a tener un trabajo partidario en la política el resto de su vida y está dejando todo su prestigio, que fue lo que lo hizo conocido, volcándose a la actividad política. Y lo que él también lucha y se cuestionó y cuestionó al poder ahora es la falta de políticas de planificación y de políticas de consenso y de llevar políticas a corto, medio y largo plazo para un proyecto de país. Entonces, que es ni más ni menos lo que digo en este momento, que es también lo que lo liga a Horacio Rodríguez Larreta. Y él dice, no es que yo me he vuelto pro, sino que Horacio se está volviendo radical. Así que es muy bueno también su apoyo en esto y esperemos que lo tengamos en Pinamar. Bueno, gracias Lucas. Gracias por venir.